Música Hacia tu lugar Llevo todo y nada Me apuntando a quien por Si me dan atención, tu que harán Ya que el fuego quienen vencer al galmo Al final de tu recadrera Al fuego quiengo vuelves de ti Ya no me vuelva a retirar los canal ¡Ey! ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser? ¡Para ver si vas a dibujar! ¡Ah! 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 No quiero lo que puede explicar nunca más No quiero que te vene, no te pude entrar No quiero que te vene, no te pude entrar nunca más No quiero que te vene, no te pude entrar nunca más No quiero que te vene, no te pude entrar nunca más No quiero que te vene, no te pude entrar nunca más No quiero que te vene, no te pude entrar nunca más No quiero que te vene, no te pude entrar nunca más No quiero que te vene, no te pude entrar nunca más No quiero que te vene, no te pude entrar nunca más ¡Gracias! ¡Gracias!